Bueno, acabamos de actualizar la situación del incendio forestal en Tenerife, que sigue en nivel 2, bajo la responsabilidad del gobierno de Canarias. Hemos estado también con los alcaldes de algunos de los municipios afectados y decir que estamos por encima de los 2.100 hectáreas afectadas. Esta mañana hablamos de unas 2.000, por lo cual durante el día lo que es la afección ha sido quizás mejor de lo que esperábamos. Buena noticia porque juega a favor el que ha subido la humedad, juega también a favor que los vientos son por debajo de 30 km por hora, juegan contra la temperatura, pero también tengo que decir que en el día de hoy hemos tenido que evacuar algunas zonas del municipio de La Orotava en prevención de que durante la tarde y la noche de hoy, que ya no tenemos los medios aéreos, pueda caminar ese fuego hacia las zonas pobladas. Estamos ante un característico incendio forestal que tiene una difícil orografía y combustible, sobre todo en superficie. Esa es también una dificultad añadida. Su orografía, bueno, estamos con 13 medios aéreos que están en estos momentos que aún tenemos luz, trabajando intensamente, entre ellos un FOCA que ya ha llegado en el día de hoy y está operando, y otro que va a llegar en las próximas horas que esta mañana he pedido personalmente a Teresa Rivera, sabiendo que hay otros incendios en España. Y, bueno, se ha podido trasladar otro FOCA que también va a ayudar, lógicamente, en las labores de extinción. Así que, mucha precaución. Por supuesto, no se puede nadie acercar. Se han detectado algunas personas que estaban haciendo senderismo, personas de otros países, que quizás hay que informar al máximo de la situación y, por supuesto, se han cortado también carreteras. Las próximas horas también son fundamentales y vuelvo a repetir. Hay una previsión de que en la noche del domingo al lunes cambie la climatología peor y tenemos que aprovechar todas estas horas para intentar contener el trabajo que se está realizando por más de 150 efectivos, atacantes, combatientes, que son los que están justamente ahí intentando apagar el fuego, los que se suman todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Canaria, Policía Autonómica, etcétera, etcétera. Trabajo bien coordinado con todas las administraciones y saliendo de aquí nos vamos a volver a reunir a las 8 para hacer también la actualización y el trabajo de la noche. Presidente, ¿sabéis cuántas personas han sido desalojadas? Bueno, en el primer día fueron unas pocas casas en el término municipal de Los Realejos y en el día de hoy podremos estar hablando de unas 60 viviendas aproximadamente. No puedo dar el dato, lo daré en una hora y justamente salimos de la reunión. Se ha hecho esa pregunta y queremos ser escrupulosos y rigurosos con los datos. Sí, es verdad que se han habilitado en un espacio deportivo de San Juan de la Rambla un número de camas determinadas, no hay nadie en estos momentos que estén ahí, están todos realojados en casas de amigos, familiares y demás, pero hay previsión de si fuera posible y necesario, pues ya está preparada esa posible alternativa habitacional. Esperemos que no sea necesario. En cualquier caso, tenemos que estar atentos a todo lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad durante la tarde y noche de hoy tengan que decidir si es preciso evacuar algunas zonas pobladas. Esto es un incendio que fundamentalmente se da en un parque público, en este caso un monte público, pero también ha afectado a terrenos forestales privados y hay zonas ya diseminados, como la zona de la Orotaba, que pueden llegar y por tanto hay que estar prevenidos. Siempre ponemos la prioridad, lógicamente, de las personas. Bueno, hemos pedido, tenemos medios suficientes para la coordinación precisa, no por tener más medios se trabaja mejor, hay que tener los medios que de acuerdo a los técnicos son los precisos para poder actuar. Hay que reconocer que tenemos en estos momentos, no me quiero equivocar, pero hablo de más de 12 incendios activos en el conjunto del país. También hablé esta mañana con el presidente de Castilla y La Mancha para poder traer más medios. se ha ofrecido, pero a la tarde ahora, llegando, me ha trasladado también que se le han abierto dos nuevos focos en incendios en su comunidad. Y por tanto, también es muy posible que aumentemos los efectivos de la UMI, porque también lo hemos hablado con Defensa, y esperemos que de aquí a pocas horas podamos también trasladar que podamos tener más efectivos de la unidad militar de emergencia. Pero repito, estamos hablando de más de 150 personas y 13 medios aéreos trabajando en este incendio. Presidente, ¿cuál es el punto de preocupación, de mayor preocupación en este momento después de la reunión que va a mantener con la coordinación? Quizás, bueno, todo preocupa, lógicamente. Se están trabajando todos los flancos. El asunto de los barrancos y la orografía lo hace dificultoso, pero realmente lo que más preocupa es que pueda caminar hacia la Rotaba, que es donde hay zonas pobladas. Pero, en cualquier caso, hay que estar muy prevenidos en San Juan de la Rambla, en Los Galejos, en todos los municipios limítrofes, con un incendio que conocen bien en Tenerife, porque tiene un precedente muy peligroso en el año 2007. La diferencia de entonces ahora, en lo que acabamos de hablar, es que en aquella ocasión caminó muy rápido en pocas horas. ¿Por qué? Porque había viento de más de 70 kilómetros por hora. Ahora no tenemos esa velocidad del viento, lo cual juega a favor de poder contener el incendio. Así que si dejamos trabajar también a las personas que están ahí como combatientes ante el fuego, haciéndolo de la mejor manera posible. ¿Alguna más, chicos? Gracias.